Hoy. Todo lo malo se quedó atrás. Ya no tienes por qué temer. Maldita traidora. Ahora, ¿qué le espera a Yolanda? Hola. Hijo, ¿a dónde fuiste, ma? Yo no puedo viajar. Si no haces lo que te digo, tú y tu familia van a pagar las consecuencias. Sobre todo tu papá. Y el chantaje no para. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si es que la policía se entera de dónde está? No te pierdas, Mujercitas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.